Y de lo más romántico Te veo llorar y no sé cuánto me digas el porqué de ese llanto Se ve que no quieres que no es toda tu vida pues me cuentas Y te refieres a él como si fuera lo máximo El amor te ha llegado y te has llegado como a mí Así como tú Yo también a veces lloro al no poder tener conmigo A esa mujer que para mí es el amor y que por suerte Solo me puede ver como un buen amigo Tú le lloras a él mientras yo lloro por ti Porque a tu voz de ser Te enamoraste de que no puedo creer Porque dime por qué No te fijaste ni que te he querido siempre Te veo llorar y solo puedo esperar A que por fin te des cuenta El corazón que te ama es el mío y no el de él Y así como tú Yo también a veces lloro al no poder tener conmigo A esa mujer que para mí es el amor y que por suerte Solo me pude tener conmigo Solo me pude ver como un buen amigo Porque dime por qué Porque dime por qué No te fijaste ni que te he querido siempre Te veo llorar y solo puedo esperar A que por fin te des cuenta Que el corazón que te ama es el mío y no el de él Que el corazón que te ama es el mío y no el de él Que el corazón que te ama es el mío y no el de él Y así como tú